Muy buenas, gestoneros y gestoneras. Volvemos a las buenas costumbres. ¡Gottor, estás vivo! Estoy vivo. Pido perdón. Encantado me va poniendo gestos. Es que no me veo. Da igual, da igual. Yo sí te veo. ¿Necesitas verte? ¿Te querías ver en mi pantalla? No, no. ¿Quién necesita verme? Te he escondido, te he escondido. ¿Qué tal, Gottor? ¿Todo bien? Vale, volvemos a los vídeos de colaboraciones, Gottor. ¿Qué tal? Pido perdón. Pido perdón lo primero. ¿Por qué? Porque gran parte de la culpa de que no hayan habido vídeos ha sido mía. Yo creo que el Misión Imposible también fue un evento muy grande y creo que durante esa época nos centramos mucho en el evento, que fue un evento muy chulo. Pero bueno, ahora volveremos a los vídeos quizás, ¿no? Eso es, eso es. Tampoco querría prometer ya todas las semanas vídeo, pero bueno, ahora hay libertad. ¿Y qué traemos hoy, Gottor? ¿Qué traemos hoy? ¿Qué traemos hoy? Teníamos esta idea desde el tiempo. Sí, sí, esta es una de las primeras ideas que tuvimos, no la habíamos hecho, pero la idea es hacer un jueguecito con la gente, ¿no? Sí, sí. Ahora que somos malísimos los dos. Si no tenemos partidas buenas, nosotros vamos a ver a los que saben jugar de verdad. Vale, chicos, vamos a ver a 7 pros. 7 veréis en mi canal y Gottor tendrá que responder a las preguntas que yo le haga de sus jugadas. Y 7 preguntas me hará Gottor a mí con otros 7 pros. A ver quién acierta más. Vale, chicos, os retamos a que vosotros también participéis a ver cómo pensáis, si conseguís pensar como un pro o no. Vale, chicos, circunstancias importantes en partidas como pueden ser triples, ¿no? El triples es lo más obvio, que debo decir que tú has estado haciendo, ¿no? Sí, algún videíto para TikTok y YouTube Show, cosas así, sí. TikTok, ¿no? Sí. Es un poco con esta dinámica, pues vamos a hacerlo, pero a lo grande, ¿no? Sí. ¿Y con estrellas, no? ¿Cómo funciona? Una especie de quiz, sí. A ver, pues habrá 7 preguntas, la haré yo a Gottor. Las 4 primeras, por un punto, por una estrella. Las 2 siguientes valdrán 2 estrellas. Y la siguiente valdrá 3. Vale, la última valdrá 3. En total, ¿cuánto podemos sacar de estrellas? No me vas a sumar ahora, que son las 2 de la mañana. 4. Es verdad que estamos grabando las 2 de la mañana, eh, chavales. Bueno, lo oís abajo. Las 2, casi las 3. 4 estrellas más, eh, otras 4, 8, más otras 3. 7 y 4. 11. 11, 11 estrellas. 11 estrellas, ¿vale? Podemos sacar más de un 10. Podemos sacar un 11. Número feo, eh. Sí, en el chat, intentad pensar, ¿vale? En el momento que Gottor esté pensando sus respuestas, intentad pensar cuál sería la vuestra y comentad, ¿vale? Luego cuántos puntos habéis sumado, ¿vale? Que esa es un poquito la gracia también. Va a participar Gottor aquí en el vídeo, pero podéis participar de vuestras casas y comentar cuántos puntos habéis sumado, ¿vale? Y hoy, bueno, me vas a hacer todas las preguntas a mí ahora, con tus problemas, tus planteamientos, y luego te las haré yo, y el que gane, pues debería pensar algún castigo. Tendréis el link, por cierto, en la descripción del vídeo, tendréis el link para ir al de Gottor. ¿Deberíamos pensar en algún castigo? ¿Deberíamos pensar en algo? Estos días, sí, sí. Que piense también la gente de los comentarios, que si se le ocurre algún castigo que quieran verte hacer. No, y estos días, estos días tenemos que hacer muchos castigos, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay que, hay que, hay que, debemos castigos hace dos años, de cuando jugábamos duelos, es increíble. En fin, sin enrollarnos, que podemos aquí acabar hablando de vete a saber qué, vamos con la primera, primera pregunta, Gottor Kun. Empezamos con la primera pregunta, Gottor Kun. Dale. XQN, el mejor jugador del mundo, ¿vale? Con la primera preguntita. Sí, sí, no sé si actualmente. Pero compárteme, compárteme. Vale, 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 tiene razón. Estoy ansioso. Tiene razón, tiene razón. Ocho estrellas. Vale, por cierto, chavales, tendréis tres opciones en cada respuesta, ¿vale? Pues si son triples, triples, y si es otra cosa, pues habrá siempre tres opciones entre las que responder, ¿vale? ¿Cuántos triples tienes? Tienes tu compartición, tres triples, no, cuatro triples, ¿vale? Mira, perfecto, vale. ¿Vale? ¿Estás viendo pantalla? ¿Lo ves claro? Estoy viendo, lo estoy preparadísimo. ¿Vale? Triple, acaba de jugar este triple, ¿vale? Lo compra la tienda, lo juega, va cortito de tiempo, ¿vale? Opciones. Mierda, no puedo... ¿Puedes ir atrás un segundito? Mira, te pongo el momento incluso en el que lo compra. Vale, vale, me vale con eso, me vale con eso. Vamos a descansar en double die. Ves las razas, ves el elo, casi 16k, este señor. Viene a hacer un quinto, le han quitado 63 puntos. La clave es que es muta. Es turno siete. La clave es que es muta, y está congelando eso. Turno siete, tier cuatro triple. Tiene una ficha bien gorda, como has visto. Se ve, ¿no? La ficha que le va a quedar. ¿Qué tipo que pillaría yo lo primero? Yo pillaría el wavefly. ¿Quién? Porque es mutanus, ¿vale? Esa es mi teoría. Voy a ver las razas, páralo, páralo. Mex, paramos. Bestias, uf. Claro, pero Tarek Gosa... Es un buen esbirro para mutanus. No me quiero liar mucho. Tampoco quiero un re... Estoy entre las dos de... Uy, vale. Estoy entre las dos de la izquierda. Está bastante gracioso el triple, el round triple, el cuatro. Los que te gustan a ti, tranquilito. Que mutanus es verdad que tampoco necesita hacer un triple el cinco o el seis, ¿no? Ya tiene buen conde por sí, pues... Yo lo digo, mis dos teorías son Tarekosa o Wave Rider. Tarekosa porque es uno de los pocos escudos divinos que hay en el lobby. Porque no hay prácticamente más. Y Wave Rider porque son buenas estadísticas para comer con mutanus. Pero tiene tantos esbirros grandes que voy a decir que va a piquear Tarekosa. ¿Es tu respuesta definitiva, Gotor Kun? Tienes elfles en mano. Yo ya he jugado un mutanus con Tarekosa y es un buen pique. ¿Respuesta definitiva? Si coge maestro de realidades, yo ya me empiezo yendo del pique, ¿vale? ¿Sí? Tarekosa. ¿Tarekosa? ¿Confirmamos? ¿100%? No, dale. O sea, sí. No, no, no estoy 100% seguro, pero es... Pero confirmas 100%. 100%, vale, dale. Go. Tarekosa o forzados? ¡Ah! ¡Gotercillo! Puntito para Gotorcillo. Estrellita para Gotorcillo. Bien jugado, Gotor Kun. Bien jugado, cabrón. Bien jugado. Tengo más muchos de los que vas a conseguir en mi vídeo. No te he conseguido engañar a la primera. No te he conseguido engañar. Bien jugado, tío. Esta creo que es la más fácil, ¿eh? Te lo digo. Yo con 8 segundos habría pillado Wayraider. No habría pensado en la otra cosa. No soy muy fan de la otra. Es que tienes la 2-1 en mano encima, ¿sabes? Tienes el 3-2 para comprarlo en cualquier momento. Queda bien, ¿no? En plan, creo que queda bien. Sí, es lo que te digo. Es que no hay más escudos divinos en el lobby. ¿Estamos de acuerdo en que es la Play correcta del Pro? Aunque no seamos pros, ¿estamos de acuerdo? Yo creo que la Play... Si sepamos de alguna Play o algo así, no tenemos razón. Es que tienes que ir casi, ¿sabes? Pero lo entendemos, ¿no? Al menos esta Play decimos... Estoy de acuerdo, lo entiendo. Me parece... Tienes el 3-2 en mano, además, sí. 100%. Le das un escudo divino permanente y haces una ficha de valor ahí que queda guay para toda la partida. Es una de las pocas escudos divinos que hay en el lobby. Sí, porque además es lobby sin bestias, sin men... No hay buenas fichas como está la templa, así que sí, sí. Venga, pues... Correcto. Sáqueme otra. Segundo. Que no para esto. Seguimos. Vamos con ahí. Vale, AID, Comunia Hispon Hablante. Está ahora mismo en torno a los 11Ks, ¿vale, chicos? Uno de los mejores jugadores de España históricamente, topeando, pues, top 50, top 70, top 25 de Europa cada temporada. Y no tiene más hilo por la misión imposible. Es verdad, que no tiene más hilo porque ganó la misión imposible, fue el ganador de misión imposible, y estuvo jugando y, evidentemente, en ese tiempo, pues no subimos mucho más hilo. Si no, podría estar entre 12-13Ks fácilmente. Vamos al lío. Son siempre 7, claro. Los traves eran obligados. Va a mierdear, ¿eh? Te aviso, va a mierdear. Oye, una cosa. Es verdad. Es verdad, no te he dicho el resultado de... Bueno, el resultado de XQN con esa otra cosa fue top 1. Top 1. ¿Vale? Top 1. Metanus es, no sé si estás de acuerdo, es el mejor del juego. Sí, lo he cerrado ya, si no te lo enseñaría, pero esa otra cosa, de hecho, está presente en su build final y es un 200-400 con escudo divino. ¿Cómo quedó AID aquí? AID quedó top 7. ¿Vale? Y va a hacer un triple, del 5 a turno 5. Pero es que es drama, ¿eh? Vas a ver drama aquí. Vamos a ver el 5. Es típico triple de mierda. Sí, yo también. Es que esas son las complicadas. Vamos a ver. ¿Vale? Turno... Perdón, turno 6, ¿eh? Es turno 6. Que te lo he dicho... ¿Me puedes ir atrás? ¿Me puedes ir atrás? Turno 6. Vale, déjamela así, déjamela así. Paro. Lobby. Acabo haciendo top 7. Es el peor de todos los que te he puesto. Sin bestias. Esta es difícil, ¿eh? Sin robot, sin... Esta es muy complicado, ¿eh? Es realmente complicado saber qué haces aquí. Aceptamos reembolso. Dicho esto... Contra Bandar. Dicho esto... Bueno, no te voy a dar más pistas. Luego te lo digo cuando aciertes. Vale, vale, vale. Contra Bandar... Sin Murlocs en tienda. Yo creo que Toxin Aleta es inviable. No hay Murlocs en tienda. Es verdad. Voy a descartar Toxin Aleta. No creo que se la vaya a jugar a encontrar un Murloc o perder el turno completamente. Light fan. Bueno... Light fan despota. Bueno. Bueno. Puede conseguir dos fichas con el giro power. No me parece una barbaridad. Y la tempestad. Recalcar que es el principio del turno 6. ¿Vale? Que tiene todavía 8 oros. Te lo dejo caer. No hay buenas fichas de tempo. No necesitas fijar en eso. Es un hater de el despota. Y yo creo que has elegido esto porque es un top 7 para decirme... Mira, piquea despota y la palma. Pero yo soy un pintero despota, ¿no? El despota es una ficha muy mala. Mi elección es despota con Millaluz. ¿Puede conseguir dos fichas más? Sí. ¿Seguro? Sí. Las otras dos me parecen demasiado... Demasiado. Esto está metiendo... Diciendo esto después... Yo mañana tengo un partido contra él que le voy a ganar. Así que mi elección aquí es mejor que la de ahí. Dicho esto, te voy a dar un dato, Gotor. Dar un dato. Elige diciendo 100% es esto. O sea, Aiz va a decir... En tres segundos, lo tengo claro. 100% es esto. Radio Play. Pero esa es la típica... Espérate. Esa es la típica frase que dices para elegir el elemental. ¿Estás seguro? Espérate. No, no. Es que esa es la típica frase para elegir el elemental, ¿eh? Tiene 5 de oro. Mira, yo creo que lo correcto es coger déspota. Pero con esa frase que me estás diciendo voy a cambiar al elemental. A riesgo de que me estás haciendo la triple trama. Pero voy a cambiar a Tempestad de Taberna. ¿Cambias de opinión, Gotor Kun? ¿Te he conseguido cambiar de opinión? Cámbiame de opinión. Dale. ¿Confías en la Tempestad? Sí. Dale. Grande, Gotor Kun. Va, va a ser tóxido. Enhorabuena por el cambio. Es la frase que dirías a la Tempestad. Recuerda, no aceptamos reembolsos bajo ningún concepto. No aceptamos reembolsos bajo ningún concepto. Pero es Tempestad 100%. No estoy de acuerdo para nada. No, no estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo. Es Tempestad 100%. Yo estoy de acuerdo. Teniendo doble compra. Teniendo doble... O sea, tienes el giro power. Roll y compra. Puedes buffar cinco razas diferentes. Que no te va a ganar la partida. Pero... Es que la Tempestad, ¿de qué te vale? ¿Qué le va a dar la Tempestad? Lo tienes. Un oro. Le da un 1-4. Pues no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo aquí habría elegido Despota. Yo sí estoy de acuerdo con Ake. Dicho esto, Gotor Kun. Dicho esto. Te voy a dejar el punto. Pero te lo comentaba yo una vez que había sellado lo otro. Por eso no te lo quería comentar antes. Porque digo, si no te va a servir de pista. Que te lo comentaba... Te había dicho en plan... Y una vez que has elegido te he dicho... Vale, pues dicho esto... ¿Cómo, cómo, cómo? Si quieres quitarme el punto. No, no, no. Te lo dejo. Te lo dejo. Te lo dejo. Porque sé que no te ha dado cuenta. Pero te lo he dicho así. En plan... No te lo voy a decir antes. Hasta que no se oye respuesta. Y cuando lo se oyes te lo digo. Te lo quito, Gotor. Bueno, lo vamos viendo. El punto... El punto del bar. No, no, no. Te lo dejo. Te lo dejo. Te lo dejo. ¿Sabes por qué te lo voy a dejar? Porque te voy a ganar igualmente. Porque vas a mierdear en todas las demás. Así que te lo dejo, Gotor. Continúa. Yo te digo que dos de dos. Te lo dejo, Gotor. Te lo dejo. Vale, vale. Dos de dos. Qué malo es Saiz, eh. Es increíble. Cuosito. Vale, tercera pregunta. También por un punto. La de Cuosito es distinta. No hay tripla. No hay tripla. ¿Ves también? Se salvan de ordillita de locos. Con Mayef. Cuosito enamora de Mayef. ¿Vale? Se la adora. Otro de los mejores jugadores de España. También está en torno a 10, casi medio y 11k. Sí, sí. Es una máquina. Yo aprendí mucho viendo jugar a Cuosito. Muy greedy. ¿Vale? Cuosito se va a enfrentar a Mutanos. ¿Vale? Solo quedan tres. Lo estás viendo, ¿no? Y Mutanos va así. En teoría debería ganar igual. Vale. Es más o menos como que... Vale. Vale, va... Pues Mutanos tiene cosas de Mutanos. Lo estás viendo, ¿no? A Mutanos y le va con ficha menos y tal. Empata. ¿Vale? Empata si no recuerdo mal con Mutanos. O me va a ganar. O sea, me va a empatar. ¿Vale? Ajá. Empata. Te vuelvo a poner la build de Cuosito, ¿vale? Va a acabar enfrentándose en un duelo directo a Mutanos. Dentro de dos, tres turnos. ¿Cuántos dragones llevan esa mesa en el duelo directo? ¿Vale? Dentro de un par de turnos... Vale, me encuentro la mesa de Mutanos. La primera. Sí, sí, sí. Para verlo desde ahí. A ver si te consigo encontrar justo ese momento. Esta es... Bonita la pregunta, voy a decirte. ¿Cuántos dragones? ¿Cuántos dragones? Tranquilo, que te voy a dar opciones. ¿A quién vas a dar opciones? Sí, claro. Son tres opciones para todas las preguntas. Vale. ¿Cuántos? ¿Vale? Uno, dos o tres. ¿Cuántos dragones va a llevar Cuosito en su build final? Uno, dos o tres. ¡Guau! El Liro y ese va a meter tunelador varón seguro. Ya, contra este tío te vale de poco. Es que es muy aleatorio esto, ¿no? Porque yo creo que esto, más que en función de la decisión de Cuosito, se basa en lo que encuentre después. Porque si no encuentras fichas buenas no vas cambiando. Es cierto. Si no encuentras un tunelador... Esta es complicada, esta es complicada. No te lo he querido poner de dificultad tres, pero ya la dificultad es complicada. Tienes que mirar los dragones, decir con cuánto te crees que se va a quedar al final. Tiene otra nadina en manos. Sí. Entiendo que el turno que viene matan al molino y luego tiene un turno más. No sé. Muy complicada esta, te lo reconozco. Sí, está muy difícil. No sé por dónde, a qué agarrarme aquí. Seguro que tenía a Bran en la mesa final. ¿Te imaginas? No lo sé, tengo foto. Tengo captura de la mesa final, ¿vale? La veremos ahora. O sea, tengo capturita la mesa final. A ver, más que basándome en la partida, creo que aquí me tengo que basar en... En tu manera de pensar para elegir esto. Y lo más obvio en ese sentido sería que hayas dicho uno, porque es muy chocante. Vale que mantenga un dragón. Creo que lo más lógico y lo más normal sería tener dos dragones. ¿Dos? ¿Qué dos? Pues los más grandes, digo yo. Sí, pero hay uno con escudo. Pero te da igual porque tiene dos nadinas. Probablemente va a querer hacer la doble nadinada y encima la primera nadina es súper importante. Sí, pero el que tiene escudo encima de ataques también, ¿eh? Puede ser relevante, no lo sé, se me ocurre. No es suficiente para mí. Comparado con las 30 estadísticas que le sacan los otros, no sé. Difícil esta pregunta, ¿eh? Difícil. El de Town se lo carga seguro y el pequeño también. No, voy a tirar por la lógica en vez de por lo que creo que piensas. Voy a decir dos. ¿Dos? Sí. Dos. Los dos en medio, además. O sea, Kaleckos y el 95-78. Sí. Sí. Iba a jugar con doble nadina. Incluso las dos primeras para parar al Liro y ese. Mira, es que doble nadina es una mierda con el zap, pero... Meteré algo para parar el zap. Vale, voy a decir dos. Venga. Ok. Te voy a compartir toda la pantalla para que veas bien, ¿vale? Bueno, luego en mi vídeo te debo una pista, ¿eh? Porque lo de antes lo conseguíamos pista, ¿eh? No, 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 tranquilo. No te pongas nervioso, Votor. No te pongas nervioso ya. Que ya estás empezando a mierdear, Votorkun. No, ya estoy mierdeando. Buah, esta iba a pillar, ¿eh? Profe. Tiene uno, ¿no? Y va con ficha menos. Ese es el combate final. ¿Y gana? No, acaba perdiendo. Vale, es que mira qué elemental la queda al otro. Le sobrevive al otro solo el elemental. Solo. Pero le sobrevive el elemental y le mata. Fíjate el elemental, el aleta cielo... Tenía que haber tirado por la espectacularidad. Sí. Se veía venir, ¿eh? Iba a ser uno, ¿eh? Se veía venir. Te tenía que haber metido un cero, tío. Pero es que un cero... Es que no puedo decir un cero, tío. No, no puedo decir un cero. Uno. Pero vaya todo en el cuosito. ¿Qué hace con ficha menos? Ya, ya, ya. Uno. Sí, sí. No sé cómo llega a esa situación. Jugadas de pro. Jugadas de pro. Y me pone una ficha. Uno. Pero es verdad que tiene mérito haber transicionado todo y acabar perdiendo solo por este elemental que se le queda como a... Es lo que te digo. Yo creo que es que al final tienes que encontrar cosas útiles. Creo que se le queda 200 de vida viendo el vídeo, ¿eh? O sea, que he traído dos veces el Kalecos, ese elemental. Con el tema de la nadina. Creo recordar que era 200 de vida. Bueno, está bien. Está bien. Esta estrella me parece bien perderla. Es complicada, ¿eh? Es la única que no es un triple o algo similar, ¿vale? Seguimos. Vale. Vale. Prepárate. Que siguen curvas. RDU. Triple de nuevo del 4. Esto son dos estrellas, ¿ya? No, esto es otra de una. La última de uno. Última de uno, Votor. Vale. Vale. I would love Theotar, ¿ok? I would really appreciate the Theotar. Vale. Nexus Lord. No. Voy preparando para clavar. Es maligos, ¿vale? Tengamos en cuenta que con maligos los triples no valen lo mismo que con otros. El primero, ¿no? No, el segundo. El segundo. El segundo. El primero... Bueno, no le voy a hacer nada. Vale. Y el segundo. Este es el que quiero que adivines. A ver, esconde. Por favor. Uno. Dos. O sea, tira un poquito para atrás. O tres. Adelanta un poco, por favor. El HP está sin usar, ¿vale? Te lo comento. Es el tema, ¿vale? O sea, tiene que hacer HP a algo 100%. El tema es... El Raptor es suficiente para convencerte de hacer el HP en la Hidra, teniendo tanto ataque en la Hidra, vas contra Mayef. Es la duda. Obviamente, el Murlock, si tuvieras un Murlock, era la elección obvia, ¿no? Sí, el Murlock es buenísimo con un Murlock en mesa, ¿no? Porque te sirve para... ¿No se puede saber si le va a hacer el HP a ese bicho o a la Hidra? Sí, se puede saber. ¿Sí? Ese dato me parece relevante, porque si no, podría elegir cualquiera. El HP se lo va a hacer a la Hidra. Ah, entonces no tengo duda. Entonces no tengo duda. Claro, es lo que dices. Si hiciera el HP a la Ice Biro... Daría igual. No te hubiese nunca puesto este triple. Por eso elijo este triple y no el otro. Porque no te ha dado un triple que va a la tiro y cojo el que sea y HP. No. Vale, pues voy a elegir... Al dinosaurio feo, asqueroso. Creo que es muy buena. Al que sustituyó aquí a Baby Crash. Ese es asqueroso. No has hecho ADD, ¿eh? No has hecho ADD, ¿eh? ¿Seguro? ¿Vas a elegirle, tío? 100%. ¿Vas a elegir al tío que sustituyó a Baby Crash, tío? Creo que es demasiado bueno. Tío, sustituyó a Baby Crash, ¿eh? Igual debería replanteártelo. No, imitando a los mayores. No le he ido mal. O sea, mira, yo lo respeto más que a Barney el Dinosaurio. Barney el Dinosaurio es el de Dier 6, ¿vale? Un fin de Dier 6 es guapísimo, tío. Eso, con los tokens y tal. Venga, avanza el vídeo que no quiero problemas. No quiero problemas. ¿Confirmas tu respuesta, Gotor? Sí, 100%. ¿Quieres fallar otra vez? 100% es el Raptor. Aquí no tengo duda. Ok. Se va a pensar, es jodido. Complicado. Si tuvieras un Murloc, era muy fácil la elección, en mi opinión. Pero sí, vamos a hacer el giropower a la hidra. Es más, yo también lo haría. De hecho, él dice, we have no Murlocs. Y aún así lo coge. Y lo va a gridear en mano. ¿Qué te parece, Gotor Kun? Vale, 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 vale. Se lo gridea, eh. A HB2H pela hidra y le acaba saliendo. Joder, qué pena que no lo haya puesto en el clip. Es verdad. No se ve. Le acaba saliendo un Barney. Te lo juro. Le acaba saliendo un Barney. Sí, sí, claro. No, no. Y yo nací ayer. Te lo juro. Le acaba saliendo un Barney. ¿Cómo que en la partida? Te digo el resultado final. Que es verdad que no te lo he dicho y no me lo has preguntado. Top 1. Sí, sí, top 1. Top 1. Elige Murlocs con descubrir. Es que entiendo el punto que el turno que viene le puedes hacer giropower. Sí, sí. Compras otro Murlocs y le sacas también mucho valor. Uy, me quedo sin voz. Vale. No te mueras, Gotor Kun. Vale, llevas dos. ¿Vale? ¿Te sientes mal por haber pillado esa estrella y has fallado esa apuesta para recompensarme? Uy, que me estoy muriendo. Nada, esto es culpa del este. No, nada. O sea, me parece que perderlas de una para darte un poco de cancha y ilusión no está mal, ¿no? He dicho que iba a hacer 8 puntos, ¿vale? ¿Recuerdas? Suerte, Gotor. Ya no puedo hacer 8 puntos. Pero vuelvo a compartir con Sonido para que lo tengas. Ya no puedes hacer 8 puntos, ¿no? Ah, no, claro. O 9 o 7. He dicho, voy a hacer 8 estrellas y ya no puedo. Sí, es verdad. Si puedes, no. No, no puedes. Es que no. Habiendo fallado 2 o fallas otra, si fallas otra, estás abajo. Habilidad para embufarla. Dale, venga. Siguiente. Vale. Slicer. No vamos con un triple. Vamos con una elección de Buddy. También entre 3. ¿Vale? El viejo amigo del amigo. Dale. Vale, en este caso Slicer. También una jugadora, pues, torna 12Ks. Escúchame que esto no me tira. ¿Cómo? Que está arrancando el vídeo. No, no, no. Actualiza. Actualizo. ¿Slaiza? Vale, Slaiza ya me va. Suerte. Amigo del amigo, ¿eh? Vale, amigo, amigo. Por dos puntos. Por dos estrellas, Gotor. Vamos a ver el turnito. Todavía le queda un poquito. Hay que en el feíto le meten a Gali, ¿eh? Saca justo ahí el colega del colega. Lo va a forzar este turno. Sí, yo creo que él va a dar un level más o algo así. Algo sencillito, ¿eh? Bien forzado. ¿Cuál es, Gotor Kun? ¿Cuál es la opción correcta? ¿El de Enzot? ¿El de TC? ¿O el de Silas? Te muestro más. Vale, para mí, de nuevo, hay dos opciones únicamente. Y esto se basa en los budis que hay en el lobby. No hay más. ¿El de Scabs es de tu siguiente oponente? Claro, no se puede ver contra qué oponentes ha ido, ¿no? No, ese dato no te lo puedo dar. No te lo puedo dar. ¿Y las razas? Entiendo que hay bestias, entiendo que hay murlocs. Las razas las vamos a ver por encima un poquito. Bestias, murlocs, haradas, piratas. Y faltaría una más, ¿no? Que desconocemos, bestias. Parece relevante si son robots, pero... Lo miro atrás. A ver, no, pero es que no puedo mirarlo. No, no puedo mirarlo. Vale, vale. Cuatro infos. Creo que los budis no dan pistas, ¿no? En este caso. Aún así, yo creo que lo tengo relativamente claro. O sea... Yo creo que con la info que tienes deberías saberlo, ¿no? No, no. Yo lo tengo relativamente... Claro, pero también te digo, esto son dos estrellas, ¿verdad? Esto es dos estrellas. Y te lo he revisado. Y... Gotor, Gotor, Gotor. Dime. Hay robots. Te lo confirmo. Dos estrellas, mira. Y otra info te voy a dar. A ver. Hace top... Hace top cuatro. Top cuatro empató con top tres. Esas dos infos tienes. Un papayo ahí. A ver. El tema es... Yo creo que la opción obvia es el Baby and Zod, ¿vale? Es el Baby and Zod. Pero me parece tan obvia. Porque el Woody Scaps... Vale, tienes la ruleta. Tienes alguna tontería más... Yo qué sé. El otro Woody Scaps. Pero el de Varde. El de... AFK. Igual estoy jugando con tu mente y quiero que pienses que es tan evidente el tema del Baby and Zod que en verdad sí es el Baby and Zod, ¿sabes? En plan... No, no te calientes tampoco. No te calientes. ¿Cuánta tramulla me quieres estar haciendo aquí? Vale. Pues voy a optar por... Es una pro, tío. Es una pro. No, a ver, he hecho algo raro, ¿no? Algo ineficiente. Se la ha ido a 12Ks, tío. Esta opción es Europa. O América. Creo que es América, de hecho. Baby and Zod en una selfless yendo a morlo... Vale. Baby and Zod, vale. No, no voy a... Confirmas, Baby and Zod. Me vuelvo loco. Te has cagado encima y has votado Baby and Zod por encima del de... ETC o del de Scaps. Sí, Baby and Zod. Te cagas encima, Gotor, aquí en mi canal. Completamente. Y encima mierdeas. Dale. 100% seguro. 100% seguro, no cambio. Seguro, Gotor, es tu último... Son dos estrellas esta vez, ¿eh? Vale. Le va a caer ese Baby and Zod a una selfless. Seguro. Son dos estrellas, Gotor, esta vez, cabrón. Y te estoy dando la oportunidad de que cambies. Adelante. Adelante. Ok. At least the mechs are in, so Baby and Zod is kind of insane. Se lo piensa mucho, ¿eh, Betor? ¿Ya he visto tensión? Mira, 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 ¿dónde está la manita? ¿No quieres cambiar, Gotor Kun? Dale, 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 ya, dale, ya. ¿Seguro? Dale, dale. Baby and Zod. Baby and Zod, Gotor Kun. Bueno, Erdogan, que te pillas, ¿eh? Es verdad que para nada por ahora, ¿no? A mano. Pero tiene mucho valor, tiene mucho valor. Tiene mucho valor. Y si no, a una mala, si te ves apurado en este lobby, a una rana y a jugar ramas, como se pueda, es lo que hay. Bien jugado, Gotor, dos puntitos que te guardas. Lo has tenido muy claro, ¿eh? Yo quizá he tirado más para el de scabs, no lo sé. Es que hay buddies muy malos. Si el siguiente turno vas contra el capitano y el siguiente contra Barden, has perdido. O sea, no te valen de nada. No te valen de nada. No, no, no. Hay buddies muy malos en el lobby. Estoy de acuerdo. Por eso te decía si era relevante su rival anterior. Porque si su rival anterior, además... Para no repetir. Sí, sí, entiendo el punto. Yo usaron. No lo pillas jamás, creo yo. Ya, ya, ya. Nunca, nunca, nunca. Bien jugado, Gotor. Bien jugado. Dos estrellas. No, ya me he espabilado, eh, cari. Después de esto hacemos algo, eh. Dos puntitos más, ¿vale? De nuevo buddy. Última de dos, ¿verdad? Última de dos. Prepara el culo. Última de dos. Luego viene la de tres. Triple por ahí. Que ya sabes lo que va a acabar haciendo en el triple, ¿no? Ah, no. Lo tiene en mano. Qué tío. Qué tío. Sube al cinco para que le puedan salir los del cinco. Interesante, porque si no ya sabes que eso te puede salir hasta los del cuatro. Vale. Mucho, mucho chancho, eh. Mucho chancho. Este triple lo ha jodido, eh. Que también me planteé ponértelo. Es que el Meca Jaraxus también está bien al Faux Ripper, eh. Pero chancho, hay mucho chancho. Y después de ese triple. Hacemos esto. De nuevo el DTC. El de Jock Saron, que lo has mencionado antes. Y el del... Señor este de mierda. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. De hecho, en mi vídeo hay una del señor ese de mierda que te va a gustar. Que si quieres un hater, te va a gustar. Ok, 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 ok. Está roto, gente, ¿vale? Espectadores de Harry Potter Gaming. El Mecano es un buen héroe. Bueno, te dejo la mesa justo previo a hacerlo, ¿vale? Ay, joder. Justo en este momento. Entonces. ¿Va a meter a anciano y va a venderlo? El de acero dorado y el de... El Mecano yo creo que no. Vamos a ver, vamos a pensar. No hay Murlocs. La opción de hacer... De buscar renacer en Leroy es demasiado optimista. Que yo creo que es... No, de hecho, ni eso. No, no, no. Olvídate. Vale, vale. Enseñame los Budis, por favor. Bah, es difícil esta. Me parecen buenos los dos de izquierda. O sea, creo que el médico es inviable. Jamás pillo. Es jodida, Egotor. Sufre, suda. ¿Hacer dorado a Watteth? O la ruleta. Turno 8. Creo que eso es relevante. Por los premios de la luna negra también. Ajá. Estamos turno 8. Justo turno en el que si te salen la ruletita premio, te van a tocar un poquito mejor eso. Cierto. Y tienes un... No está abufado. No está abufado tu... Tu... Ciega. A ver, ¿puedo ver sus estadísticas? 8-11. Bastante pobre. Pero es turno 8 todavía, claro. Mirad esto. Te voy a ser claro con la respuesta. Sorpréndeme, Egotor-kun. La ruleta de Yoxaron tiene un superpoder. Que hace que cada vez que la uses, te intercambia las estadísticas y mierdes. Creo que una persona de 13Ks conoce que la ruleta solo saca esa cosa. Yo creo que no. Yo creo que a la persona de 13Ks le sale siempre el premio, que has dicho antes. Por eso está en 13Ks. Yo creo que le sale lo otro, pero le van a caer los buffos al desvío. O sea, al desvío, al deflecto. Al deflecto, al ciego. Ruleta. Te la juegas a la ruleta. Me parece lo lógico, Egotor-kun. Me parece lo lógico. Bien jugado, joder. Bien jugado. Respuesta definitiva, Egotor-kun. Sí. ¿Y 100%? Sí. Creo que lo otro... Hasta aquí has venido muy segurito, Egotor-kun. Pero aquí empiezas a... Mira, yo por lo que descarto el otro, el de ETC, es porque te jodes un triple el turno que viene. Si tú ganas esta pelea, te estás probando un triple del 6. Sí. No sé, igual a él le vale más la pena conseguir dos fichas porque va contra un rival bueno. Pues puede ser. No me pareciera un descabellado tampoco. Pero elijo ruleta de Jogsaron. Ahí lo llevas, Egotor-kun. Te comparto contigo. No te doy más opciones de cambio. Dos segundos son terribles. No, no, sin opciones de cambio. Bien jugado, Egotor-kun. Bien jugado. Bien jugado. No sé qué le sale. No sé si lo vemos. Creo que sí. Mira. Bueno. ¿Es la de intercambiar las tuyas? No, la de la tienda. No sé cuál era. No, no, no. Unshuffle the stats. No. Le intercambia las suyas, ¿no? Qué desastre. Qué desastre. Es que he predecido hasta lo que le iba a salir. Sí, lo habías visto. Pues te has estado viendo los vídeos de XD. Has estado viendo los vídeos de XD. ¿Cómo? Que has estado viendo los vídeos de XD. Me pillaste. Me pillaste. 13 casi. Y han jugado, ¿eh? 6 estrellitas llevo, ¿no? 6. Te la juegas. A ver, si te quedas en 6, no me das mucho miedo. Si vas a 9, me das mucho miedo. Te soy sincero. Vale. Vale para luego ganarte. Vamos allá. Ve preparándote para el castillo. Mi salvación tiene nombre y apellido. Zorgo. Ah, no solo nombre. Suerte. Bueno, Zorgo Heston, ¿no? Zorgo juega muy especial, ¿no? Diría yo. Sí. Zorgo juega muy especial. Va a ser dos triples. Te vuelvo a preguntar por el segundo. 14k no veas el Zorgo, ¿eh? 14k, tío. Y juega de una manera súper especial este tío. Y muy majo, ¿eh? Sí. Es un crack. Un puto grande. Vale, vamos a ver cómo lo hace. Primer triple de golpe. Antes incluso que el 3-2. A coger... Es una mierda lo que le sale, ¿eh? Este no te lo pongo porque es malísimo. Coge el de la derecha. No, esto no es. Esto es un descubrir. Qué susto. Y ahí le sale el triple. No vea cómo juega el Zorgo, ¿no? Otro descubrir. ¿Te vas a ir del triple? No, no vea cómo es el Zorgo. Cómo juega Zorguito, ¿eh? Cómo juega Zorguito. 14k. Y paramos. Vale. Vale. 3 puntos. Esta sí que me parece una situación mejor. Por cierto, detalle. Que viene de perder el combate anterior, ¿vale? Te lo digo por el tema de la Torturiana, que me he fijado bien. Viene de perder. Le sale Lifetang. Que ya sabes lo que pienso de la Lifetang. Torturiana. Y Blanche. ¿Cómo lo ha llamado? ¿Lifetang? No sé cómo se llama esto, tío. La déspota del demonio. Vale, déjame esa mesa ahí. Blanche. No mentó todo tuyo, Gotor. Son 3 puntos. Una la puedes descartar casi automática, ¿no? Pues eso. Es en final un 50%. Vale, puedes descartar automática porque tú... La Lifetang. Gotor. Bueno, es este turno, Lifetang, ¿eh? Gotor, Gotor, Gotor. Tienes dos razas. Se multiplica por dos con el Budi. Tienes cuatro razas en mesa. Más una ficha útil en mano. Como digas, Lifetang. Mira que así te reviento, ¿eh? No te creo. Yo creo que tienes dos buenas opciones, ¿no? Una Torturiana que se vende bien de oro y un Blanche. Sí, tengo dos buenas opciones. Y sé que me quieres hacer la tramulla aquí, pero... Mis buenas opciones son Torturiana y la que voy a escoger, que es... Despota-Colmillo-Luz. Escoge la Despota. Sí. O sea, ¿tú crees que Zorgo, jugador 14k, turno 8, ha cogido una Despota con todos sus huevos? Le sobra en cuatro oros. Diez de vida ha cogido la Despota. Yo te dejo tu tiempo para que te lo reflexiones. Va a bufar el Murloc, va a bufar la Amalgama, la otra Amalgama, el Dragón, el Bristle Knight, Bristle by Bristle Knight, como quieras llamarlo. Y va a mantener el Brand porque su objetivo es ganar la partida. Yo sigo dejando tiempo para que reflexiones. No, no, no. Tu objetivo no es ganarme. Tu objetivo, por lo menos, Gotor, aquí debería ser quedar como alguien que puede pensar como los pros, ¿no? Dale, dale. Marca la Despota, ya. ¿Seguro? Sí, cien por cien. Cien por cien. Cien por cien. Suerte, Gotor. No te voy a dar yo, eh. Dale. ¿Y con estos nueve puntos que me va a ayudar? ¿Qué cabrón eres? ¿Qué cabrón eres? Con estos nueve puntos vas a venir a mi canal y en cuanto falles dos vas a tener así. Qué tío, eh, Gotor Kun. Tengo que estar confiado yo, si no estoy confiado yo. ¡Oh, cielos, Gotor Kun! Gotor, ¿qué has hecho, tío? Qué duro. Es que no ha tardado ni un segundo en pensárselo. El leizo me ha fallado, tío. Te he puesto un clip de un tío que no ha tardado ni un segundo en pensárselo. Me daba miedo este clip que se me fuese. Te espero en mi canal. ¿Sí? ¿Crees que me puedes ganar? ¿Crees que yo no llego a los seis puntos con tus clips? No, ni de coño, ni de coño. Hubieses dicho otra italiana siempre antes que Blanche, ¿no? ¿O no? Blanche lo veía inviable. No tienes forma de escalarlo. Además, quieres escalar en las amalgamas en Blanche. Pero he optado por la supervivencia. A día de vida. Y porque para las tres estrellas no esperaba que cogieras una tan obvia, ¿sabes? Es que he podido hacer un poquito ahí el ese. Creo que he cogido las más difíciles. Porque la de Cuesito, por ejemplo, era súper difícil. Pero si te la pongo ahora, ¿sabes? No sé. O sea, era súper difícil. Pero tan difícil que se volvía fácil lo difícil que era. E igualmente ibas a pensar que quizá era la de uno. No, está bien. Te la había guardado. Entonces era quizá la más complicada. Está bien. Gotor, nos vemos en tu canal, ¿vale? Chicos, tenéis el link para la parte 2, ¿vale? Para otro examencillo, otro quit de 7 preguntas en el canal de Gotor, ¿vale, chicos? Y habrá, ya os aviso, que antes del martes que viene va a haber en Twitter un vídeo con el castigo del perdedor. ¡Qué cabrón eres! ¡Qué cabrón eres! ¡Qué cabrón eres! Con 6 estrellas te lo digo, ¿eh? No con 11. Con 11 sería muy fácil. Con 6 estrellas. Con 6 me ganas. Y con tu posibilidad que venga. Y chavales, dejándose en los comentarios cuántos puntos habéis hecho vosotros. ¿Y en cuáles habéis fallado? Que eso es interesante también. Y breve moraleja, la despota nunca, ¿vale? No sé, casi nunca. 98% no, ¿vale? Que si no os pasa como a Gotor Kun. Joder, macho. Ni en esta mesa. Hasta la próxima, chicos. Pasaos por la segunda parte. Chao.